El alcalde de Veracruz, Fernando Yúnez Márquez, atendió personalmente a los ciudadanos que acudieron al Palacio Municipal en el marco del programa Miércoles Ciudadanos. Como cada mes se lleva a cabo el programa del Ayuntamiento de Veracruz, Miércoles Ciudadanos. Sí, ya regresando con los Miércoles Ciudadanos, atendiendo a toda la gente de Veracruz en diversas gestiones, y decir que estamos muy contentos que hemos tenido sobre todo una disminución ya en los reportes de luminarias, que poco a poco el programa que iniciamos a principios de año ha venido funcionando bastante bien. Son diversas las peticiones que hacen las personas a los funcionarios municipales, pero destacan los pedimentos de obra pública. Los pedimentos tanto de obra pública como de alumbrados, como de bacheo, como de trámites que hay que hacer aquí en el Ayuntamiento, invitar a la gente a que participe, lo estamos haciendo igualmente cada mes. El alcalde de Veracruz escuchó a todos los ciudadanos que presentaron su queja en las mesas de atención. El programa Miércoles Ciudadanos se realiza en Palacio Municipal de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En la Cámara, Alejandro Ramírez, Mercedes Espíndola Campos, Noticieros Televisa.